El Festival de Música y Conducción de Forza Horizon 3 abrirá sus puertas en Xbox One y PC el próximo 27 de septiembre. El juego de Playground Games, además, será uno de los primeros títulos en valerse del programa Xbox Play Anywhere, que nos permitirá jugar a Forza Horizon 3 en ambas plataformas, Xbox One y PC, comprando una sola copia del juego. Esta nueva edición nos traslada a las antípodas, hasta Australia, ofreciéndonos el mapa más grande que hayamos visto nunca en la saga. Pero no solo será un mapeado gigantesco, sino también el más variado que haya creado nunca Playground, con zonas de bosque, desiertos, jungla, ciudades, praderas y mucho más. Entre las novedades más interesantes, destaca la nueva campaña cooperativa para 4 jugadores, que nos permitirá participar en todos los eventos que ofrece Forza Horizon 3 para un jugador junto a 3 amigos. Además, se han incluido nuevos terrenos en los que competir, como las zonas con agua, que añaden un interesante componente estratégico a las carreras, al obligarnos a evitar con nuestra trazada, y en la medida de lo posible, estas zonas que nos ralentizan. Además, en lugar de encarnar a uno de los aspirantes del festival, nos pondremos en la piel del organizador del mismo, por lo que el sistema de progresión nos invitará a ganar fans para poder ampliar las distintas sedes del festival, lo que desbloqueará nuevos eventos en el mapa. Pero las señas de identidad de la saga serán las verdaderas protagonistas, con un gigantesco mapa de mundo abierto, por el que conducir a nuestras anchas, un garaje de más de 350 coches, el garaje más amplio que han hecho hasta la fecha, una banda sonora con festivales dividida en 8 radios, más la posibilidad de utilizar la aplicación Group Music para escuchar nuestra propia música, un exquisito control marca de la casa, pese a su tono arcade, y un sistema de recompensas por conducir con habilidad, heredado de Project Gotham Racing, que es tremendamente adictivo. Forza Horizon 3 además ofrecerá decenas de horas de juego divididas en eventos como carreras, zonas de derrape, radares de velocidad, coleccionables como carteles y coches abandonados, saltos realmente peligrosos y mucho más que nos mantendrán enganchados al juego de Xbox One y PC durante meses. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!